de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ingresaron a la Universidad Autónoma de Chapingo, ubicada en el municipio mexiquense de Texcoco, con el propósito de detener al rector acusado de violar a una alumna. Este subió en un mensaje en su cuenta personal de Facebook. No tengo miedo, pues al final la verdad siempre sale a la luz. Escribió en un texto largo en el que asegura que se trata de una falsa acusación en la que señala que grupos universitarios del pasado han de están armando estos señalamientos. El pasado lunes día feriado con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución, agentes del Ministerio Público Estatal entraron ya casi al caer la noche al plantel educativo al complementar una orden de cateo, pero también llevaban una orden de aprehensión contra el rector identificado como Ángel N, quien no pudo ser detenido al no encontrarse en el lugar.